Ok, en este video vamos a hablar sobre Trail Mode Eco Mode Y Sport Mode Vamos a hablar sobre las tres cosas aquí Así que vamos a hablar sobre las tres Hasta también de Eevee Mode Porque esta es una Hybrid Esta es una Wrapped para Hybrid Así que vamos a hablar sobre esto aquí ¿Cuándo quieres usar? ¿Cuándo puedes usar esos? ¿Cuándo las quieres usar? Pues, más que nada En estos momentos es un muy buen tiempo Para empezar a usar uno de esos Te voy a decir para qué sirven Mira Entonces Digamos que estás atorado Atorado de tanta nieve Digamos que estás allá mero Imagínate que estás ahí enfrente de esas montañas Bueno, digamos arriba de esas montañas ¿Adivina cuál botón vas a querer usar para eso? ¿Vas a querer hacerle para la izquierda? ¿Para irte a Echo? ¿Vas a ir a la derecha para irte a Sport? ¿O vas a ir a Trail Mode? ¿O Eevee Mode? Las respuestas es muy fácil La respuesta es Vas a usar Trail Mode So if you're stuck over there in that snow What button do you want to use? This one Why? Ok, Trail Mode Te va a ayudar para que Si se está resbalando una llanta Le da más poder a esa llanta Le quita poder De cualquier llanta que se esté resbalando La activa bien Para que no Si la llanta se está resbalando Se va a activar y desactivar Para que no se desplique Así que no te vas a estar en la nube No te vas a estar en la nube Ahí como ves Se está viendo la FJ Cruiser en acción No sé si lo alcanzas a ver ahí Así que él está usando El Trail Mode Ok Eso es para cuando vas a usar Trail Mode Eco Mode ¿Cuándo vas a usar Eco Mode? ¿Cuándo vas a usar Eco Mode? Y de nuevo Si estás usando cualquier botón aquí Si estás usando cualquiera de aquí Te va a decir aquí Qué es lo que estás usando Como ves ahí está Eco Mode Y Eevee Mode Eco Mode Es para que te ayude a ahorrar gasolina Así que también sería bueno usarlo en la nieve Porque pues no va a acelerar tanto Así para que no te vayas a ir como un turbo ahí Rápido por las calles Así que también lo puedo usar en la nieve Claro Sport Mode Eso es donde activa El carro para que se vaya deportivo ¿Ves? Va de Eco a Sport Se pone rojo Así que Sport Mode No lo vas a querer usar en la nieve Porque va a acelerar más rápido Te va a dar más torque Y pues eso te va a hacer que te resbales Eevee Mode Eevee Mode Es solo los híbridos Y eso significa que Solo usa batería ¿Ves? Eevee Mode Deactivated Así que El Eevee Mode Es más que nada Cuando vas a ir bien despacito En las calles Vas despacio Y usa solo la batería Aunque sea que Vas a ir bien despacito Pero usando la batería Para que no ahorres Para que no gastes gasolina Ok, mira Déjales Aquí les doy un ejemplo De este Si Aquí tenemos un Lamentablemente Corolla Atorado Eso es lo malo De no tener All-Wheel Drive Lo bueno Es que Tiene Front-Wheel Drive Así que De todos modos Va a estar bien En la nieve Solo que pues Se va a estar resbalando Porque no tiene Trail Mode Eco Mode Sport Mode Y uno de esos Pero bueno Eso es That's What Trail Mode Eco, Sport Y EV Mode Eso es lo que es Esas cuatro cosas Así que Ya saben Soy Edgar Super Edgar Y es aquí Subiéndoles videos Informativos Que les va a ayudar En esta nieve Así que Manténganse a salvo Yo soy Edgar Y nos vemos A la próxima Bye